Si Salvame empezaba el programa sacando un lío de Alcoba de Canales Rivera y con el torero dándoles un soberano repaso y amenazando con irse, si no paraban de sacar cosas sobre su vida privada, el espacio de Telecinco iba a acabar todavía peor. Y es que el programa dirigido por Jorge Javier Vázquez y comandado por David Valdeperas se iba a llevar un soberano rapapolvo de Matamoros que destapaba la vil mentira que el programa había pronunciado en su contra. Todo iba a surgir por un vídeo en el que Salvame aireaba la mala relación de los hijos de Matamoros con Marta, su pareja, vídeo que Kiko iba a echar por tierra sacando los colores a la cúpula diciendo, yo felicito a los compañeros por el vídeo, lástima que no sea verdad porque es absolutamente falso lo que dice sobre Marta, la relación es excelente, no hay ninguna fisura, no hay absolutamente nada. Palabras que Jorge Javier iba a contradecir señalando que Anita no se lleva muy bien con ella y ante lo que Matamoros sentenciaba, mis hijas están felices con Marta, podéis inventaros las guerras que queráis, podéis agarraros a lo que queráis, pero ni es verdad ni afortunadamente es cierto. Palabras con las que Matamoros destapaba en directo la mentira de su programa y sus pocos escrúpulos.